Bueno, en la línea telefónica ya tenemos a Adolfo Pons de la Garza. Fito, ¿cómo estás? Arnoldo, muy bien. Muy buenas tardes a ti y a todos los que atienden el programa. Pues con preguntas, Arnoldo, las medidas anunciadas de austeridad por parte del gobierno estatal y de gobiernos municipales, pues me llenan a mí la cabeza de más dudas, ¿no? A ti y a mucha gente e incluso a los involucrados. Incluso a los involucrados, porque creo que ya no es poco calificado, sino como populistas, oportunistas o realmente... O poco imaginativos. O poco imaginativos. O con mucha culpa. Bueno, o sea, la verdad es que tenías que venir a decir algo y no supieron qué decir. Pero, bueno, leer comunicados y hacer programas de austeridad, le dicen que no te vas a comprar. A ver, Fito, Fito, se pierde un poco tu voz, se corta. Ah. Ojalá pudieras ahí moverte un poco para tener mejor señal. A ver, ya me escuchas mejor. Te escucho mejor, sí. Ok, ya te decía que ver programas y leer programas de austeridad donde te dicen que le van a dejar de comprar galletitas para los eventos... No, es de risa loca, ¿no? Digo, por favor, ¿no? O sea, lo habíamos visto la semana pasada en el programa y decíamos que ojalá entendieran las consecuencias, ojalá entendieran lo que está realmente viéndose en este momento. Pero parece que no, o sea, parece que no supieron entender la señal que se requiere y están tomando medidas demasiado populistas, demasiado de vamos a salir del paso, ¿no? Para que la gente vea que se tomaron unas medidas. Pero hasta ahí, en el fondo, no hay nada. ¿No se parece aquella anécdota de los perros de rancho, te acuerdas? Ah, claro. Sí, solo el primero sabe por qué ladra y los demás ya no. Y los demás, los demás no. O sea, Márquez anunció un programa de austeridad y ahora todo el mundo lo está tratando de acuerpar, de respaldar. Y a fuerzas, ¿no? El PAN lo está ordenando a sus alcaldes. Exactamente. Ahora, yo también haría varias preguntas. Varias preguntas. Por ejemplo, los partidos políticos, ¿están recibiendo financiamiento de dinero público? ¿Se van a ajustar a los programas de austeridad? Yo no he visto a ningún presidente de ningún partido político que salga y diga, señores, nos vamos a reducir el sueldo. Bueno, ya salió Humberto Andrade. Ya dijo que... Anunció un 8%. Reducción en sueldo. Sí. Pero bueno, ahí el tema es que se reduzcan las participaciones que les entregue el gobierno. Ya como se las distribuyen internamente, pues ya hay ellos que se arreglen, ¿no? Que ahí se arreglen. Que es la iniciativa que presentó Arcelia González y Lupita Velásquez. Exactamente. Sí, la iniciativa la acaban de presentar estas de Lupita y Araceli. Pero, ¿va a ser respaldada? ¿Es respaldada por el PRI esa iniciativa? Yo creo que no. Yo creo que es de moto propio de las diputadas. De moto propio. Y hay que ver porque ahí le pegan directamente a todos los partidos. Una reducción de un 50% en participaciones es mucho dinero, ¿no? Así es. Entonces, te digo, creo que no entendieron el concepto de lo que eran los programas de austeridad. Se elaboraron mal y se hicieron. En el caso de León, pues mucho programa de austeridad y contratan a... ¿Alfredo Andapaez? Alfredo Andapaez, a los asesores en comunicación. Cuando el problema no es mediar la comunicación, el problema no es de crisis de comunicación, sino el problema es de crisis de acción, de lógica y de entendimiento de un problema. No, pero eso es lo que asesora Andapaez, ya no es solamente asesora en comunicaciones. Bueno, pero ahí es donde viene, donde viene Alfredo, y la pregunta es, ¿esa contratación va a favor de paliar la crisis de austeridad? ¿Por qué uno de los otros tampoco ha renunciado? No, pero sí, la reacción es a la crisis de austeridad. A ver, y la otra pregunta, ¿todos los regidores y los síndicos que se les acaba de autorizar la contratación de asesores y de ayudantes, ¿van a renunciar a ellos? No, pero la eficacia de los programas, ¿qué pasa con ellos? Bueno, digo, la verdad deja mucho que desear ese asunto, ese tema. El teléfono celular en el gobierno del Estado, andan hechos un lío, no saben cómo hacerle, tienen planes contratados, no pueden regresarlos, la gente no quiere pagarlos, entonces mejor llévanse su teléfono, etc. Creo que puede generar un mal clima laboral también esto. Bueno, y un problema de comunicación, ¿no? El problema de las ocurrencias y no los planes pensados, ¿no? Por eso, por eso, es un reflejo serio de lo que está sucediendo, de los errores que están haciendo. Pues creo que no se trata de ahorrar dinero, sino de mandar un mensaje a la ciudadanía de que se va a hacer más cuidadoso con el uso del recurso público. Totalmente. Y lo que ha estado hasta ahorita va, creo que nadie se los cree. Tienen que ser más eficientes en el manejo del uso público. Y no lo están haciendo. Y la señal que están mandando no es la adecuada, ¿no? Pero bueno, hoy viene cascada con otros gobernadores. Ya lo hizo, si mal no recuerdo, Jalisco. Porque ahorita es lo de moda, Arnoldo. Es lo necesariamente, políticamente necesario. Es lo que tiene que ser a fuerza ahorita, en reacción. Por eso es que lo están saliendo. Entonces, ahí hay que salir. Y hay que salir con qué? A decir lo que tú quieras. Diles que no vamos a tener galletitas. O si vamos a comprar de las de emperador, casi faltaba decir. No se van a comprar galletas de emperador. Ahora se van a dar galletas de animalitos. Y nos vamos a ahorrar un 10% en el costo. O sea, ¿cuánto puede representar de galletitas? Cuando pones eso en un plan, es que realmente no tienes nada más que poner, ¿no? Nada más. ¿Cuánto puede representar efectivamente el reducirle al gobernador el 18% o el 8% o el 10% o el 20% de su sueldo? Nada más al gobernador. ¿Cuántos mil pesos al año? Bueno, o sea, ¿cuánto representa realmente de austeridad? O sea, realmente no te representa nada, ¿no? Este, en porcentaje, me refiero. ¿Qué impacto puede tener reducirle en León el 8% del sueldo a gente de primer nivel cuando le vas a aumentar el 5% a toda la base? Sí, totalmente de acuerdo. ¿Crees que Juan Ignacio Martín sea el hombre indicado para llevar a cabo un plan imaginativo de austeridad? Mira, el contador y Nacho siempre ha sido una persona férrea en la cuestión de asignación y control de... Él podría cuidar un programa de austeridad, pero no generarlo, no imaginarlo. Sí, es una cosa. ¿Puede ser él la persona que tenga esa capacidad imaginativa para diseñar un programa de austeridad? A lo mejor sí, la respuesta puede ser positiva, pero la pregunta, y desde la perspectiva contable, rígida, que es Nacho, ¿hasta dónde políticamente puede ser aplicable? Sí, porque rubros para poder recortar dinero los existen y deben de existirlos, te lo aseguro si lo buscamos, ¿no? Pero la pregunta, cuando van a venir, oye, esto políticamente nos conviene en este momento, ¿es operativamente posible en este momento? ¿Vamos a tener la capacidad de una reingeniería laboral para poder asignar funciones en este momento? A lo mejor ahí se topa, en que el plan es bueno, más sin embargo, no lo van a poder aplicar. Hay que estar muy atentos porque ahorita la austeridad está de moda, pero unos meses puede pasar. Y puede ser otra cosa, ¿no? En unos meses. Pero ahorita, este es el tema, y cuando reaccionas de esta manera, y eso es lo que se presenta, dices, señores, ¿no entendieron el problema o no están a la altura de las circunstancias? Pero no forma parte de la falta de atingencia de la clase política en general. Esa por la que la gente está muy enojada, y que no es tanto la gasolina, sino... Eso es a lo que yo voy, que no entendieron el problema. Lo comentábamos en el programa de hace ocho días. El problema se deriva... El gasolinazo es algo que detonó. Más sin embargo, todo lo que ya estaba, lo que provocó esa masa explosiva son otras cosas. Que son la corrupción, la falta de transparencia, que son la impunidad, son todo lo que se va gestando, ¿sí? En la opinión pública. Y el gasolinazo nada más es lo que detona. Si tú vas y reaccionas contra el gasolinazo, estás mal, no estás entendiendo el problema. ¿Y el caso del transporte, Fito? ¿A quién lo...? A ver, veo una declaración tan favorosamente aterradora, ¿no? Señores, mientras la gasolina no baje y el gobierno federal no haga su parte, la tarifa no va a poder bajarse. A ver, permítenme, ¿sí? Eso se hizo con número de abril. Se autorizó en diciembre, 20 días antes de que se supiera del gasolinazo. ¿Cómo puedes justificar o pretender disimular que es consecuencia de el gasolinazo, el aumento de la tarifa en de oro? No, bueno. Viene a grabar las cosas, pero no, ¿querían más utilidad? O sea, es pretender montarse en algo y justificar una acción mía en algo casualístico, porque si no hubiese subido la gasolina, ¿qué tendría que salir a decir Héctor López Santillana para poder justificar el aumento de la tarifa? Lo que dijo en un inicio, señores, es un mal, era necesario hace dos años que no se incrementa la tarifa, y bueno, pues ni modo, nos tenemos que apechugar. A la hora que se le presenta el gasolinazo, cambia de discurso y dice que es parte de que ya no puede bajarse porque es la gasolina, ¿no? Pero yo quiero ver a los transportistas que hicieron sus cálculos para aumentar dos pesos, que no sabían del gasolinazo, quiero ver la presión que van a empezar a ejercer para que se les pueda volver a ajustar la tarifa por el incremento del precio de la gasolina. ¿Cómo viste el debate de ayer en el cabildo? ¿Lo seguiste? No del todo, te soy sincero. No, no pude seguirlo completamente. Lo estuve monitoreando y ya no sé si darle las gracias a Sergio Contreras y a Chavita porque les enseñaron y les dieron cátedra a las demás, o de plano apenarme por las carencias tan evidentes de las demás personas, de los integrantes del cabildo, o las omisiones tan graves, pero te digo, pues esa es mi opinión hasta ahorita al respecto. No lo seguí completamente, lo monitoreé, pero hasta ahí me puedo quedar en este comentario. No puedo quedar en particularidad. Muy bien, Fito. Pues muchas gracias. Acá nos vemos el próximo viernes o te llamamos por teléfono, ¿te parece? Me parece extraordinario. A ver cómo evoluciona este debate y cómo evolucionan las medidas de austeridad, si se vuelven reales. Pues vamos a ver, a ver si se vuelven reales. Y hay que estar atentos a ver qué galletas compran para las siguientes reuniones. De animalitos. A ver si ojalá. Muchas gracias, Fito. Y las venden por costal ahí en el descargue. Fácilmente. Sirve que apoyan a la economía local. Te enlazamos la próxima semana, ¿te parece? Buen fin de semana y te leemos aquí en Zona Frenca. Gracias. Buen fin de semana. Saludos. Hasta luego. Una pausa, regreso. Gracias.